¡Fuerta que termina! ¡Hay que ver la vuelta! ¡No acabo en la vuelta! ¡Hay que ver la vuelta! ¡Es el astronauta! ¡Miren qué chulada! ¡Se agarra bonito! ¡Castorro bien sentado! ¡Castorro bien sentado! ¡Castorro bien sentado! ¡Hay que ver la vuelta! ¡Motorra se vea! ¡Potencia mundial! ¡Se agarra bonito! ¡Chanenque! ¡Chanenque pelea! ¡Chanenque va sufriendo! ¡Chanenque va de lado! ¡Chanenque le pegó arriba! ¡Chanenque! ¡Chanenque muerto pesado! ¡Hay tan carcero diablo! ¡La vuelta quemando! ¡Es detenido que domina! ¡Sí que cuenta! ¡Ay! ¡Le pegó arriba! ¡Le pegó abajo! ¡Guídaselo! ¡Un río! ¡Un río! ¡Un río! ¡Ufía la relación! ¡Mi Awwww! Es el toco que quiere Lupe, te acabamos los besos yo Es el toco que quiere Lupe, te acabamos los besos yo Y vete a lo que está vente, vete te voy a dar Es el toco sabroso, y que te va a gustar Es el toco rayado, lo quiero yo Es el toco rayado, lo quiero yo Brinca lindo, brinca lindo Yo conozco el toco rionero, la marana del corazón Yo conozco el toco rionero, la marana del corazón Báila Lupe, baila, baila bien espeso Es el ritmo sabroso, y que no eres un son Es el toco rayado, lo quiero yo Es el toco rayado, lo quiero yo Que bonito baila, que bonito baila Que bonito baila Orgulloso mixteco Rancho Santa Rosa ¿Para ustedes? ¡Aquí está para ustedes la número uno! ¡Aquí está para ustedes la remota! Guerrero y Michoacán, todos estados vecinos Señoras y señores, lo prometido es ahora ¡Aquí está para ustedes! ¡Livos, niños, niños! ¡Beluzos! ¿De quiénes? ¡Del licenciado Ramón Lorenzo! ¡¿De dónde es? ¡Uno Canguanoche, privo! ¡Rancho Santa Rosa! Brígido Lorenzo de Jesús Trajo buenas ganaderías Innovando en Chapatlava Innovando en Cahuatache Innovando en muchos lugares Donde pedían la presencia De este hombre Era el único presidente Que cantaba con cualquier grupo Cualquier canción Hasta el cielo Quiero que le regalen un aplauso A Brígido Lorenzo de Jesús Que celebra hoy El primer aniversario De Rancho Santa Rosa ¡Y échale una dianda! ¡Échale una dianda acá al 50! ¡Hasta el cielo! ¡Y arriba Canguanoche! ¡Sinaloa! ¡Guantacareo Michoacán! ¡Y arriba Guerrero! No te pedimos favores especiales Solamente te imploramos Nos des valor Y destreza En esta vida Vida que quieres que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos Virgen Santísima De Santa Rosa Patrona de esta ganadería Que nos ha acompañado En este primer año Queremos pedirte humildemente De llegar El último E inevitable Gran Caripeo Cuando tú Cuando tú nos llames Allá contigo Allá Donde todas las tardes Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para nosotros Señor Señor nos digas Pásale hijo Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Y con el aplauso del público Y la diana de la banda ¡Aquí arrancamos la primera! ¡Aquí arrancamos la primera! ¡No se me vayan muchachos! ¡No se me vayan! ¡Vénganse al fondo! ¡Quiretes! ¡Quiretes! ¡No se vayan! ¡Quiretes! ¡Véngase! 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 ¡Vengan! ¡Con la ocupación de Xampi! ¡El jugón ha echado un robo! ¡Puro robo! ¡Se la está rota! ¡Primera de mi cerro! ¡Tapa de comienzo! ¡14 de febrero! ¡Aquí arrancamos la segunda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Quítales con gober! ¡Este es la segunda! ¡Espectador, no te muevas! ¡Público! ¡No te despegues! ¡A un lado! ¡Vamos a otra! ¡Vamos a verla! ¡El hombre va a ir a la nubia! ¡Valeza, cara, amila! ¡Oh, te malas! Lo acabó en la vuelta Lo pisó, índaselo a lo pisó Índaselo a lo pisó Ese ilustreroso que termina Vamos a verla El hombre va a ir a ver Fíjate que termina Ahí te va a la vuelta Lo acabó en la vuelta Lo pisó, índaselo a lo pisó ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cachorro! ¡Saniendo la barra y un viento de la barra! ¡Enca, barba, luna! ¡Samba, guapa, guapa! ¡Y un cachorro! ¡Cruz! ¡Cruz poderoso de la fuerza! ¡Cruz poderoso de la bomba es un mal! ¡Para su vida y una locura! ¡Lecho y su zapata! ¡Llega de Jaripeo de Zucar, Chicago! ¡Ale vamos a encontrar cachorro! ¡Qué? ¡Vaciones de ese Chapi! ... ¡Si es que nos vamos a la vuelta muchachos! ¡Ale va a ver! ¡Eso falta! ¡Fuerio de la fuerza de fuerza! ¡Oye lo hay proyecto en la vida! ¡Vaña palones! ¡Vaña palones! ¡Y si no soportarlo, esta tinta! ¡Esta tinta lo diga! ¡Se va a superar! ¡Se queda el aplauso! ¡El aplauso se dice! Allá estamos checando los últimos detallitos Los últimos detalles allá con la monta de la jugada Gracias muchachos, no quiere montar, vamos a respetar la decisión Tenemos que aceptarnos, tenemos que Salir, 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 con el colegio de Jiménez Los reyes de la monta ¡Viva la guitarra! ¡Hangárrate muchachos! ¡Hangárrate muchachos! ¡Aquí viene! ¡La chorro malicia, lo mire! ¡Lo caza! Lo estudia, lo analiza Y vamos a verla Y vamos a verla, primo Y de una vez No importa que salgan chatos No vas con que respire, primo Ándale Con lo suyo Cachorro, analiza la Puebla Astronave, vuelta, vuelta Esa es la astronave Mira que chulana Se agarra bonito Cachorro bien sentado Cachorro bien sentado Cachorro bien sentado Hay que dar la vuelta Matona se va a hacer Acabó la vuelta Se da mostrónave Quítaselo Es un poderoso chica En las vueltas de un güerito Y el que te donarla Es el mezcalito Vámonos, recio chica Flexionando las piernas Doblando las piernas Demonio de respaldo Mexicano Nacional Fenomenal Los poderosos Cuarta Cuarta Hoy te ves Y uno de los paros La vuelta La vuelta Es una El hombre río Pelando Sebroso Apriétalo Y guarda Cachimba Esto se amplió De raza No se vaya No se arranque El hombre Con la mano El juego Un toro violento Un toro fuerte Un toro que junte La parte de la mano El aplauso Se bajó El aplauso Y la viene Ya más conocí a mi madre Mi padre No se quien fue Y la esposa De ronchera De ronchera De ronchera De ronchera Se fue Se fue Se fue Se fue Y no escucho El ritmo Mexicano Y no escucho El ritmo Mexicano La vuelta Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Vamos Alguien para la vuelta Señores Y señores Vaya reparo Bonito Elegante Este toro Que sigue Arriba Y arriba Mira 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 Que bonito Se ve El vigilete Reparo Bonitos Elegantes Los guantos Lazados Y el muchacho Sigue dominando Ya se bajó Le cortó Porlazado Le cortó Porlazado Listo 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 Vamos para Lefe y Jacqueline Allá Es la verdad Americana Listo Propietario Se pegaron Juego Vamos Vamos Primo Gracias Licenciado Ramón Lorenzo Gracias Viejo Nos vemos En las próximas Fechas No se me olvide Somos La número Uno Los Encahuatache Guerrero ¡Vuera! Potencia Potencia Mundial Se agarra Bonito Cheneque Cheneque Pelea Cheneque Va sufriendo Cheneque Va de lado Cheneque Le pegó Arriba Quítaselo Al piso Quítaselo Corre por tu vida Corre por tu vida ¡Vuera! ¡Vuera! Licenciado Ramón Lorenzo Gracias Viejo Nos vemos En las próximas Fechas No se me olvide Somos La número Uno Los Encahuatache Guerrero ¡Vuera! Potencia Mundial Se agarra Bonito Cheneque Cheneque Pelea Cheneque Va sufriendo Cheneque Va de lado Cheneque Le pegó Arriba Quítaselo Al piso Quítaselo Corre por tu vida Corre por tu vida De Rancho Santa Rosa Caguatache Fuerte el aplauso Si señor Mis amigos Como en cada plaza Que nos presentamos Siempre nos llevamos Una cosa en el corazón Polo Véngase Una cosa nos llevamos En el corazón Y más aquí Porque es el aniversario El aplauso De nuestro público El cariño Con el que nos reciben El cariño Con el que nos despiden Con la diana De la mera Mera máxima escuela Y con el aplauso Del público Gracias Vamos todos Pero gracias Somos El número Uno Una de estas voces Va a acompañar A esta Ganadería Mi mujer Ni quien me lo quita Solo gente Dios del cielo Me lo quita Mi mujer Y así suena la máxima escuela Te llaman los recuerdos de Ana Qué chulada de Don Papá Cuidado, mucho cuidado Señoras y señores, señoras y caballeros Son los poderosos de Chávez Arrancela, tanta ropa Fuerta, callada, muero pesado Ahí está, cárcel de tierra La vuelta que mata La vuelta que domina Sigue vuelta Ay, le pegó arriba Le pegó abajo, quítaselo Ya lo piso, ya lo piso, lo piso, lo piso Lo piso Cuidado, mucho cuidado Señoras y señores Señoras y caballeros Son los poderosos de Chávez Arrancela, tanta ropa Fuerta, callada, muero pesado Ahí está, cárcel de tierra La vuelta que mata La vuelta que domina Sigue vuelta Ay, le pegó arriba Le pegó abajo, quítaselo Ya lo piso, ya lo piso, lo piso, lo piso López uña es letal López uña es mortal Ayúdenos, muchachos Ayúdenos, muchachos López uña López uña López uña López uña López uña